Música Bueno queremos invitarlos hoy 19 de junio al Teatro Nacional Casa de la Cultura de Ecuador tercer festival de tango, mi tango, nuestro tango por el mundo vamos a tener cantantes importantes de Buenos Aires como Martín de León vamos a tener bailarines, música en vivo, folclor y vamos a estar nosotros campeones mundiales de tango en Millongueros del Mundo 2013 y esperamos que nos acompañen hoy 7 y 30 de la noche 19 de junio No se lo pueden perder donde pronto contesté, aplausos, laura, los fríos de la noche no te estará otra vez con el sol cordón vecino en el pardo mundo... ¡Gracias!